Hola amigos, ¿cómo están? Estamos esta vez con un nuevo video y pues nos fuimos al lugar de los adultos con corazón y alma de niño y es la feria manja coleccionada. ¿A qué fuimos? La verdad, por una figura de un suscriptor del canal que se llama Mitchell. Mitchell, muchas gracias por dejarnos abrir esta hermosa figura del maestro Karim con Goku niño. Y pues no te olvides suscribirte y darle like al video. Recuerda que eso es gratis. Ahora, si es el miembro del canal, pues también puede serlo desde... Ahí te dicen los monedos, no te preocupes. Continuamos con este video. Miren esta figura. Bueno, aquí estaba aún en su cajita, pero pues nos dieron el permiso de abrirla. Ok, así que vamos a por ello. La verdad, siempre se me ha complicado abrir las cajas. Y más que no llevé dónde poner el celular para poder grabarlo. Pero ahí lo intentamos, ¿ok? Tratamos de hacerlo con cuidado porque, si se dieron cuenta, la cajita vino un poco dañada. Pero pues la figura es intacta. La figura se abrió por primera vez en este momento del video. Y ya ahí se iba viendo lo que había adentro. La verdad, me dio un poco de temor, más que no era mío, a la hora de abrirlo. Para ser sincero. ¿Qué es lo que más miedo me dio? Pues las... Si se dan cuenta, el maestro Karim tiene ahí sus... Sus bigotitos. Eso fue de toda la cajita, fue lo que más miedo me dio para abrir. Así que, verán este video sin los bigotitos del maestro Karim. ¿Por qué? Pues me dio miedo de solo sacarlo. Porque venía en unas bolsitas súper pequeñitas dentro de esta cajita. Ahí están. Ok. Ahí están. Esas son las... Los bigotitos. Ahí está la... Bueno, yo le dije Cantinflora. Sé que no se llama así. Pero ahí está el maestro Karim. Me encantó, la verdad. Este es un premio A. Este modelo de maestro Karim con Goku. Es un premio A. Está hermoso, la verdad. Me gustó más el maestro Karim que propiamente Goku. Ya saben que, pues Goku no es mi personaje favorito, sino Vegeta. Bueno, no viene el caso. Armemos. 370. Bueno, ahí está la caminflora. Los bigotitos. Ahí está el Goku niño. Para esto logramos que nos prestaran este jira-jira que ven ahí. Para que pudiera girar la figura de Goku con el maestro Karim. El Goku, pensé que era más pequeño. Es relativamente más grande que el maestro Karim. Pero pues, el diseño... Ahí está. Aquí está el detalle de los bigotitos. No le puse los bigotitos. Lo dejé así. Me parece precioso sin los bigotitos. Pero pues, obviamente, no es el maestro Karim sin sus bigotes, ¿no? Bueno, aquí lo colocamos para que pueda girar. Esta es la cantimplora del maestro Karim. Y la base que va en uno de los piecitos de Goku. Ah, y aquí los bigotes, más bigotes. Creo que era lo otro. Las pestañitas creo que era lo otro. Pues no lo abrí. Sinceramente, ya que no era mío, sino de Mitch, un suscriptor del canal, pues no lo abrí. Que lo dejé pendiente ya para que él pueda armar. Y para que no se me pierda. Ya que me daba miedo. Bueno, aquí ya lo logramos armar. Y dejamos que el Gira Gira hiciera su trabajo. Y pues, a girar se ha dicho, maestro Karim. Es una hermosa figura de la bra. Si la pudieran tener ahí face to face, se darían cuenta que es una figura hermosa. Y más si le ponen como detalle algunas lucecitas a los costados, se verían más ahora. Incluso hay unas pequeñas cositas para que le puedan hacer a los costados como iluminación. No me acuerdo cómo se llaman. Pero bueno, si ustedes saben el nombre, pues ahí. Lo pueden poner en los comentarios. Y bueno, si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver este video. Y no te olvides de suscribirte y darle like al video. Gracias. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!